Como puede ver, necesitamos más en la rehabilitación del espacio público, los aparatos para hacer ejercicio, para hacer los niños. Pues ya se acabaron unas redes elevadas, ya que se nos vuelan los balones y se ponchan, pasan los carros o se pasan del otro lado del seguro. Y tenemos ahí, de mayor suerte, unas plantas que ponchan los balones. De hecho, esa es nuestra petición, para nosotros es un poco más de seguridad. Claro que sí. A continuación, recibiremos un mensaje impartido por la senadora del PAN, Xochitl Galvez. Mucho gusto. ¿Qué tal? Me da realmente gusto acompañar a Eduardo Rivera en esta campaña por el municipio de Puebla. Me encanta estar aquí en esta junta auxiliar, escucharlos, plantearles, pues todo lo que, las necesidades que tienen. También, justamente su servidora también le metió muchísimo a los mercados. Voy a contar una anécdota que pareciera muy sencilla, pero yo exigía que se entregara un boleto por entrar a los baños. Y todo el mundo decía, pero ¿cómo es posible que la delegada esté fijándose en eso? Bueno, durante mi administración se juntaron 14 millones de pesos de entrar a los baños. Y ese dinero generalmente nunca se registraba. Y con 14 millones reparamos prácticamente todos los sanitarios. Hay un tráfico, obviamente, alto. Entonces, cuidar cada peso en el municipio se vuelve clave. Por ejemplo, el tema de los ambulantes en mi delegación, pues era un tema de extorsión permanente, Lalo. Había una charola que pasaba y les cobraba por fuera, generalmente de los líderes. Y tratamos de establecer un orden y que pagaran a la delegación por estar, un precio muy accesible. Pero sobre todo nos liberamos de esta... Y también se ingresaron más de 50 millones de pesos por el concepto de pago de estos derechos. Entonces, en una alcaldía, en un municipio, hay muchas opciones de poner orden, de terminar con la corrupción, de trabajar. Hoy escuchaba y me preocupan los pocos fondos públicos que hay hacia los municipios. Por eso es tan importante también que se recupere el Congreso de la Unión. Yo pregunto, ¿dónde estaban los diputados del partido Guinda cuando desapareció el Seguro Popular? Ese era un tema importantísimo para las mujeres. ¿Dónde estaban los diputados cuando permitieron que desaparecieran los refugios de mujeres? Ayer que fue 10 de mayo, lo estamos celebrando. Hola, Nadia. Y cada vez tenemos más feminicidios porque las mujeres tienen que soportar condiciones de violencia. Porque antes estos refugios recibían a las mujeres cuando había un proceso de violencia en su casa. Hoy se tienen que quedar en la casa y muchas veces esto termina en un feminicidio. Otro tema importantísimo es la falta de atención a los niños con cáncer. La desaparición del Seguro Popular también evitó que hoy haya medicamentos. Y los papás llevan meses deambulando por las calles buscando quién se les apoye. Se dice que los medicamentos son gratuitos, pero no hay medicamentos. O sea, es clarísimo que no hay alalo tanto a nivel local, con los diputados locales, como con el gobierno federal, porque no hay dinero que alcance, Lalo. Es una cosa... Yo acabo de terminar de ser alcaldesa en Miguel Hidalgo. Y obviamente, también bajando el gasto corriente, se busca la manera de ahorrar y de dar resultados. Conozco a Lalo, y estoy aquí porque es un hombre de palabras, es un hombre honesto, es un hombre trabajador, es un hombre experimentado. Otra característica del actual gobierno es la ineptitud. Este accidente de la línea 12 del metro tiene que ver con incapacidad. ¿A quién van a culpar si ellos lo construyeron? Pero lo construyeron con muchísima corrupción. Se tuvo que parar la línea por los problemas que se tuvo a seis meses de inaugurada la línea 12 del metro. Pero además de eso, no hubo mantenimiento. Y que se te colapse una trabe de esa magnitud, habla de algo muy delicado y muy grave. Entonces, Lalo, pues creo que otra de las características es traer a la gente más capaz. Obviamente, pues yo les voy a pedir a muchos que lo apoyen, pues a lo mejor no les va a dar chamba porque él tiene que elegir al más preparado, no al cuate. O sea, porque luego a veces, no, pues es que no me dio nada. Pues no, porque él necesita a alguien que tenga experiencia en el tema de agua. O necesita a alguien que tenga experiencia, conocimiento en el tema de drenaje. Y eso es clave para que un alcalde tenga éxito. Que su equipo sea gente trabajadora, que sea gente honesta, pero también que sea gente capaz. Y hoy lo que vemos en estos gobiernos es una tremenda incapacidad. Yo como senadora me ha tocado entrevistar a personajes para cargos como el de la CRE, que es una comisión que regula todo el tema energético. Y bueno, me llegó gente de la ayudantía del presidente. No tengo nada que me manden a los que estaban ahí ayudándolo. Pero el que no tengan experiencia y conocimiento en lo que van a hacer, sí es grave. Entonces, creo que el resultado y el desastre que estamos viendo como país tiene que ver con no haberse tomado en serio la administración pública, con no haber puesto gente con experiencia, conocedora. Y ustedes tienen la oportunidad de tener el halo, alguien que ya fue alcalde, ya los conoce, ya saben cuáles son los problemas. Por eso la reelección, qué bueno que se pueda, no se pudo reelegir de manera inmediata, pero qué bueno que ahora lo puedan reelegir. Y bueno, pues yo estuve aquí, Lalo, para decirte que como senadora tendrás todo el respaldo, está aquí mi compañera Nadia también, para apoyar. Lo que está en juego este 6 de junio, no solo en la alcaldía de Puebla, lo que está en juego es qué proyecto de país queremos. Hay dos temas que yo les voy a poner en la mesa, que como senadora me han tocado debatir. Uno es el tema energético. El futuro del mundo es la energía limpia. No hay duda, el planeta se está muriendo. Este tema de la sequía tan prolongada, tiene que ver con la cantidad de contaminantes que mandamos a la atmósfera. Todos los países del mundo se pusieron de acuerdo para reducir los niveles de contaminación. Hay dos cosas que generan mayor contaminación, los automóviles y la generación de energía eléctrica. ¿Qué decidieron? Autos eléctricos, o sea, vamos a los coches eléctricos, ya no van a ser de gasolina, y vamos hacia las energías limpias, energías que se produzcan con sol y con bien. México iba bien, México iba avanzando, ya llevábamos alrededor del 17% de energía limpia producida. Llega el presidente y dice, no, yo quiero que sea el petróleo. Señor presidente, petróleo ya no, ya el mundo cambió, no. Es como si quisiéramos que la edad de piedra hubiera seguido hasta que se acabara la piedra. No hay manera. Entonces, ese revés va a ser que México se atrece décadas, porque mientras ya estamos en la producción de autos eléctricos de aquí, en Volkswagen seguramente se van a fabricar para irse a Estados Unidos, aquí vamos a seguir con esos cochecitos. Quizá no se lo imaginan, pero en poco tiempo tendríamos que tener celdas de hidrógeno en nuestras casas para cargar las baterías de nuestros coches y ya no usar gasolina. Ese revés nos va a costar a los jóvenes. El otro tema que a lo mejor dicen, no es importante, es que el gobierno quiera sus datos biométricos, que quiera el iris de sus ojos, sus huellas digitales, que quiera la forma de su cara para poderles dar un celular. Porque el gobierno quiere saber cuántos teléfonos tienen, dónde están, qué tienen en sus celulares. Eso es síntoma de un gobierno autoritario. Y todas estas cosas se han aprobado con una mayoría aplastante. Por eso necesitamos también entender que se juega un tema de libertad. Yo, Lalo, de verdad te conozco, te reitero, mi apoyo, mi reconocimiento, y yo les quiero pedir a todos los habitantes de esta comunidad o de esta Junta Auxiliar que apoyen al Partido Acción Nacional o apoyen a uno de los cinco partidos, pero solo uno, ¿eh? No voten los cinco porque si no el voto... Y que le tengan confianza a Lalo. Sé que hoy estás presentando un tema económico, Lalo, y bueno, pues yo simplemente agradecerte la invitación y la desmañanada, pero aquí estamos. Y un abrazo. Muchas gracias. Asimismo, damos la más cordial bienvenida a la senadora Nadia Navarro, así como a Ricardo Giorge, coordinador de PSI. En este momento, la senadora Nadia Navarro brindará un mensaje. Muy buenos días. Saludo a las mujeres que hoy nos acompañan y, por supuesto, saludo a los medios de comunicación. Hola, Lalo, buenos días, buenos días, Lili, Adán y a todos los que están aquí en la comitiva de recepción. Quiero dar la más cordial bienvenida ahora al revés a una amiga y compañera senadora de muchas luchas y de muchas batallas. Ella dice que son dos sus temas, pero no. La verdad es que como muy pocas senadoras de la República es una mujer que siempre está atendida en el debate, es una mujer que defiende con todo el amor y con todo el cariño y la pasión a México, como ella lo ha dicho. Cuando hay buenas propuestas de Morena, hemos ido. Cuando hay propuestas que son alcanzables, hemos acompañado. Pero últimamente no hay más que mensajes claros de caminar hacia un autoritarismo. No hay más que mensajes claros de un presidente que está día a día golpeando instituciones, que día a día lleva su propia agenda y no es más que la del control absoluto de los poderes del Estado mexicano. Hoy tenemos la gran oportunidad de generar contrapesos. Hoy tenemos la gran oportunidad de que haya voces distintas que nos lleven a construir. Por eso estamos desde un inicio apoyando la campaña de Lalo. De verdad, hemos visto cada una de las propuestas y hoy leo con mucha atención la redignificación de los mercados, el impulso a los mercados, porque a diferencia de otros candidatos, Lalo sí puede caminar con los líderes. Lalo sí puede caminar en las calles porque es un hombre que cuando fue presidente de la República, presidente municipal, estuvo cercano, que así sea. Ahí vamos. Es un hombre cercano, es un hombre empático, es un hombre que entiende las necesidades vividas desde el seno de su familia. Como todos saben, ha sido víctima de violencia, de violencia de asalto, ha sido víctima de muchísimas persecuciones y hoy más que nunca necesitamos las y los poblanos que integramos la capital, las juntas auxiliares, de verdad, buscar contrapesos, buscar voces que quieran gobernar y que no quieran hacer uso del poder para persecución, para apoderarse solamente de las instituciones sin ningún fin, más que el de retener el poder. Por eso, hemos venido a algunos senadores de la República, hace poco estuvo acá el senador Osorio Chón, la senadora Claudia Ruiz Macié, mi coordinador, el senador Yulian, hoy está aquí Xochitl Gálvez, una mujer que está comprometida con la transparencia, que si alguien ha sido implacable en la lucha contra la corrupción, ha sido Xochitl Gálvez. Y es muy, pero muy puntual en decir, yo voy a acompañar a los candidatos que tengan compromiso con una agenda de transparencia, que tengan el compromiso con una agenda sustentable, que los objetivos de desarrollo sostenible sean visibles en la propuesta de gobierno. Hoy no hay política exterior, hoy da pena la política que México como país ha tenido, mientras evidentemente todos los países van hacia energías limpias, México da pasos hacia atrás, impulsando proyectos que son la refinería, impulsando proyectos como el aeropuerto y la salud y los medicamentos y los niños con cáncer y las mujeres que son víctimas de violencia y los investigadores donde están los fondos de apoyo que existían. Nosotros, como lo he venido a decir, podemos esperarnos aquí en la sociedad porque votamos en contra de que se desaparecieran los fideicomisos. Y ahí estuvo Xochitl Gálvez de manera puntual diciendo por qué eran necesarios estos fondos. Ahí estuvo Xochitl Gálvez hablando de que no se desapareciera el seguro popular, que si bien era perfectible, por supuesto que era una institución que funcionaba y que garantizaba acceso a la salud en una red importante a nivel nacional y se desapareció. Ahí estuvo Xochitl Gálvez con su compañera defendiendo que no desapareciera el fondo para los jóvenes emprendedores. ¿Qué han hecho las y los legisladores de Morena? Alzar la mano sin aceptar la mínima, la mínima de las condiciones para poder generar un debate. Con esa mayoría aplastante que hoy le dio el pueblo han destruido las instituciones. Ahí tenemos la persecución del INE, ahí tenemos la persecución política de la que hoy muchos actores políticos están siendo víctimas. ¿Qué queremos las y los mexicanos? ¿Qué queremos las y los poblanos? Queremos presidentes que tengan voz, que tengan talento, que tengan capacidad y que tengan compromiso con la transparencia. Que cuando caminen en la calle caminen tranquilos sabiendo que van a entregar resultados que necesitan las y los poblanos. Queremos diputados federales que no vayan a alzar la voz sino que vayan a alzar la voz y que le entren al debate. Que no solo sean levantaderos, que no solo digan lo que me ordena el presidente de la república. Necesitamos voces de contrapeso porque es el país el que está en juego. Es las generaciones de nuestras hijas, de nuestros hijos y vamos a empezar desde el vínculo más esencial en la sociedad y en la estructura de derecho que es el municipio. Por eso es tan importante que votemos, que votemos por Lalo Rivera para presidente municipal. Estoy segura que es la mejor opción pero además estoy segura que es un hombre que dará resultados puntuales siempre en beneficio de las y los poblanos. Muchas gracias. En este momento le damos la más cordial bienvenida a Humberto Fernández de Lara, presidente del comité directivo municipal del PRI. Asimismo, vamos a escuchar, prestemos atención al mensaje y la propuesta por nuestro candidato, el maestro Eduardo Rivera Pérez. Muchas gracias. Muy buen día, gracias, gracias a todos, gracias a los líderes que aquí nos acompañan de la comunidad, a Jaime, a Miguel, a Jorge, Eduardo, muchas gracias, Tocayo, también por acompañarnos, Gaby, integrante aquí de la planilla, Dan, y por supuesto de manera muy en especial Nadia, querida amiga, por acompañarnos y a mí me honra mucho que una mujer comprometida con nuestro país, que ha sido siempre una servidora pública honesta, eficiente, de garra, ejemplo de política en nuestro México, sí, lo digo así tal cual, ejemplo de política porque sabe dar resultados, porque siempre ha sido congruente con lo que dice y con lo que hace, hoy me acompañe y nos acompaña en este proyecto de corregir el rumbo de Puebla. Así que un fuerte aplauso a Xochitl Galvez, por favor, muchas gracias por tu compañía y por tu apoyo y respaldo. En este día también quiero agradecer a los medios de comunicación su presencia, también como permanentemente lo vienen haciendo, a nuestros amigos que nos siguen en esta transmisión en vivo de Face Live, donde estamos haciendo esta propuesta importante sobre diferentes temas para corregir el rumbo de Puebla. Ya conocemos, aquí nos comentaba uno de nuestros líderes qué es lo que se necesita aquí en nuestra Junta Auxiliar. De hecho, ya hicimos varias cosas cuando estuvimos también en la Alcaldía, remodelamos el Cuescomate para que fuera una fuente importante de visitantes turísticos, o sea, de turistas que vinieran a nuestra ciudad, que vinieran a esta Junta Auxiliar. De hecho, el Turibus llegó también a trasladarse a esta zona gracias a la reactivación para visitar, como ya lo sabemos, uno de los volcanes más pequeños del mundo, que poco a veces se sabe de estas historias que tiene también nuestra Puebla y nuestro México. Y se hizo cuando estuvimos en la Alcaldía esa reactivación de este espacio turístico, varias relaminaciones e iluminaciones. Esta ocasión no va a ser la excepción platicada con mi tocayo Escalona, que es líder precisamente de la Federación de Mercados, de cómo hicimos esa intervención de más de 50 o 60 millones de pesos para ayudar a los mercados de la ciudad, incluyendo la central de Abastos. Comentábamos con Xochitl Galvez y por eso la importancia de que haya también contrapesos y una mayoría de la oposición en la Cámara de Diputados para regresar participaciones y fondos federales como el de ProLógica, que es un fondo que existía a nivel federal para apoyar exactamente a los mercados o como el Fondo Metropolitano que ya desaparecieron o como el Fortasec que es el Fondo también de Fortalecimiento a Seguridad Pública para los municipios y por eso es importante aquí hago un llamado a los poblanos de que también es importante votar de esta alianza que está construida de Vapor México pues la opción por los candidatos a diputados federales y también por los candidatos a diputados locales de la alianza. Y hoy venimos a hablar nuevamente del tema económico porque la población nos ha dicho Eduardo ¿cómo le vas a hacer para lograr la reactivación económica? Pues bueno ya anunciamos dos medidas muy importantes la primera de ellas y que además Xochitl lo sabe muy bien y que también dieron una gran pelea en el Senado es las estancias infantiles que quitaron ratifico y reitero van a regresar las estancias infantiles al municipio de Puebla en segundo lugar y también para nuestros amigos aquí de la Junta Auxiliar ¿sí? relaminaciones que se requieren aquí en la Junta Auxiliar nos estamos comprometiendo a mil nuevas calles o mil nuevas relaminaciones ¿sí? en una distancia de 100 metros lineales 8 8.5 de metros de ancho vamos a hacer mil en el municipio de Puebla aquellas calles que se requieran relaminar pueden ir registrando ya en la página de internet de Eduardo Rivera Pérez punto MX para que también se puedan registrar y también reitero 150 parques que vamos a rescatar y a reconstruir también en el municipio de Puebla pero ahora venimos a complementar esta propuesta de reactivación económica decíamos las estancias infantiles y todos aquellos locales de 100 metros cuadrados o menos de bajo impacto va a ser su apertura absolutamente gratis ni un solo centavo les va a costar a los ciudadanos de Puebla abrir una carnicería abrir una estética abrir una tienda de negocio ¿sí? en donde no les vamos a cobrar un solo peso y es muy importante también lograr reactivar la economía con esta propuesta que venimos a hacer el día de hoy y que es la que se encuentra aquí atrás si me permiten aquí nada más explicarla ¿sí? que estamos hablando de las tres R's ¿sí? que es el reinicio la recuperación y la reactivación de la economía y en esto consiste amigas y amigos en impulsar el sello de negocio hecho en Puebla para promocionar todos los productos ¿sí? y comercios poblanos fortaleciendo también la plataforma digital todo aquel que quiera insisto abrir su negocio con esta facilidad de apertura gratis pero también una capacitación por parte del gobierno de la ciudad para que puedan utilizar las herramientas digitales podamos promover el consumo local en nuestro municipio para que insisto podamos reactivar la economía ya lo comentamos vamos a lograr que se abran mil nuevas empresas a través de estas políticas en donde la apertura va a ser gratuita pero algunos ciudadanos me dicen oye Eduardo ¿y se podrá tener el apoyo de un crédito? claro que sí y nosotros aquí nos vamos a comprometer que vamos a apoyar a mil empresas poblanas pagando hasta por un año los intereses que genera un préstamo solicitado de hasta 25 mil pesos el municipio pagará los intereses a todos aquellos poblanos poblanas que quieran abrir su negocio para poder reactivar la economía y algo muy importante aquí a mi tocayo escalón sabemos que muchos de los mercados tienen problemas para pagar la luz ¿sí? porque le sale muy cara porque a veces tienen deudas importantes y dentro de esta visión que también Xochitl nos comentaba de innovación de energías limpias pues fíjense una idea innovadora vamos a instalar paneles solares en los mercados del municipio por lo menos en cinco para reducir el gasto de la energía eléctrica de entrada vamos a hacer esta política pública y lo ideal es que por supuesto se puede extender en todos los mercados de la ciudad acompañaremos y también capacitaremos a todos los mercados municipales mediante la promoción y publicidad siempre nos dicen nuestros amigos de los mercados luego a veces el gobierno de la ciudad gasta en publicidad para promocionar a veces algunas acciones medidas de protección civil sus obras pero ahora mi gobierno ¿sí? que es importante que le digas a todos los compañeros de los mercados va a invertir en televisión y en radio para que la gente vaya a consumir lo local y que puede ir a echarse su molito ¿sí? sus carnitas ¿sí? por supuesto que puedan saber de los diferentes productos que se ofrecen en nuestros mercados de la ciudad y nosotros vamos a promocionar el trabajo los productos ¿sí? que ustedes también venden en los mercados de la ciudad y finalmente vamos a crear este Consejo Ciudadano de Desarrollo Económico lo comentaba en una entrevista en la mañana ¿sí? conozco de muchas cosas de la política pero tampoco puedo ser todólogo ni experto en todo para lograr el crecimiento y la reactivación económica estas tres R's de recuperación reinicio y reactivación se requiere el talento ¿de quién? de la sociedad el talento de los empresarios el talento de las universidades el talento de los sindicatos entonces me he comprometido a instalar una mesa permanente para que estemos siempre en comunicación y en coordinación los empresarios el sector universitario los sindicatos ¿sí? y el gobierno de la ciudad para hacer todas y cada una de las modificaciones que nos permitan desregular los trámites facilitarles la apertura de sus negocios tener una ventanilla única para los propios negocios que ellos quieren abrir y que la vocación que tiene la ciudad puede estar complementada con la preparación universitaria la apertura de empresas y que podamos hacer esta sinergia entre los diferentes sectores para lograr la reactivación económica que tú amiga poblano amiga poblana estás esperando esta es una propuesta concreta sencilla clara que vamos a llevar a cabo en mi gobierno y que nos va a permitir seguir corrigiendo el rumbo de pueblas muchas gracias por escucharnos y muy buen día a todos y cada uno de los asistentes y líderes que nos acompañan agradecemos la presencia de todos los invitados y todos los presentes tengan muy buen día en este martes 11 de mayo del 2021 de este lado de este lado el candidato va a ser un recorrido aquí a una un pequeño recorrido dentro de esta un pequeño recorrido un pequeño recorrido